Y en verdad te quiero He encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas a dejar Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que hay en San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y yo bailo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vida en la petalita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Nada voy a hacer Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hace que algún día demuestra esta zona Después no querrá, llévame en tu bicicleta A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que me lleva a todos lados Yo te escribí, que te sueño y que te quiero tanto Ese rato está mi corazón Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor Y a quién más quiero A quién más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quién más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quién más quiero A quién más quiero W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Digo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella En un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si omos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanzá, dame la cura para caer en tu sobredosis Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra amistad Mi otra amistad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro Todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Aunque piense que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juez Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No he escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todo bonito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico Aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas es mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Estabas mirándola a mí? ¿En serio? Lo hay Sigue Ok